Porque las urgencias están saturadas en muchos hospitales de España. Estamos con gente que trabaja aquí en urgencias, con Pedro que es médico. Pedro, incluso habéis tenido que habilitar los pasillos de emergencia para los pacientes. Sí, ayer nuevamente tuvimos que habilitar un pasillo de evacuación con el peligro que ello conlleva, no solamente para los pacientes que se encuentran allí, que no tienen los medios ni las asistencias adecuadas, sino para cualquier tipo de usuario que en un momento determinado tuviera que sufrir una evacuación rápida en la cual tendríamos un pasillo totalmente inhabilitado. ¿Y el día a día vuestro aquí cuál es? ¿Saturación continua? Continua, una locura. Concretamente ayer estuvimos comentándolo, una compañera, uno de nuestros pacientes se desestabilizó. Estaba ubicado en un box en el que tienen que haber dos pacientes y habían cuatro. No había personal de enfermería porque para esos 37 pacientes la dirección había contratado a una enfermera. La paciente se inestabilizó, tuvimos que tirar, por bueno, de celadores y de todo lo que había allí para intentar habilitar, poder sacar la cama, llevarla a una zona de reanimación y poder trabajar con ella. Con lo cual, conlleva una asistencia y una calidad hacia el paciente totalmente deficiente. Una calidad deficiente y además tenemos también Arancha, que es enfermedad de urgencias, que vosotros también lo sufrís. Nosotros también lo sufrimos. Además, a lo largo de todo este tiempo, la gerencia del departamento en ningún caso se ha reunido con representantes del servicio de urgencias para plantear posibles soluciones a corto y a largo plazo. Curiosamente, parece ser que están más preocupados en tomar decisiones o en tomar acciones para desfavorecer las condiciones laborales del personal sanitario.